Pero bueno. Sonaste como pompino. Es un error, es un error. Es un error, es un error. Oye, que se murió la taravilla. Sí, más adelante hablaremos de eso. Pero por el momento hablemos de Jordi Rosado, de su entrevista. Fíjate que Jordi Rosado está haciendo alrededor de 32 millones de visualizaciones al mes. Sí. Más o menos es el dato que yo tengo. Es un dato duro y perturbador que aquí les estoy dando sobre el buen Jordi que ha venido a romperla en el internet, específicamente en YouTube, ¿no? Bueno, total de que siempre tiene muy buenas entrevistas. Que si la de Jordi, que si la de Lupita D'Alessio, en la semana pasada a los Polinesios. Entrevista de todo tipo, ¿no? Desde cantantes, youtubers, actores, conductores. Pero resulta que siempre le va muy bien. O sea, siempre sus estadísticas, como les digo, son espectaculares. O sea, para menos de 24 horas a veces ya ha llegado a un millón de visualizaciones, lo cual es una barbaridad. Sobre todo si el invitado está en el candelero, ¿no? Sí. La Guzmán, por ejemplo, hace como dos semanas, pues se le ocurrió invitar al carismático, al amado, al idolatrado. Sergio Mayer. Sí se notó que es sarcasmo, ¿verdad? Sí se notó. Pues resulta que lo invita, lo invita. Ajá. ¿Y qué crees? Que le tumba el evento. Porque le rompió todo el récord que ya traía. O sea, le hace cuenta que así como hay gente que te sube el rating, hay gente que te lo baja. Entonces, le estaba en, les digo que en menos de 24 horas un millón de visualizaciones, invita a Mayer y ahorita está en 100 mil visualizaciones. Y la mayoría de los comentarios que tienen es, oye, a mí me encanta tu programa, pero hoy no. Hoy no. Y a mí me pasó, porque a mí me gusta ver regularmente el programa de Jordi, me lo aviento completito. Pero ayer aguanté 10 minutos. No lo aguantó más. ¿A quién fue donde dijo que quiere tumbarle la chamba a Sheinbaum? ¿Supongo? Que quiere ser jefe de gobierno. Pues yo aguanté 10 minutos con este hombre. Cuando empieza a hablar de, ah, porque aparte según él se cree súper actor, que no, 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 que cuando hizo la fea más bella y a Luigi Lombardi. Y no, 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 que saliendo del foro no podía hablarte como Luigi Lombardi, que solo le pasaba cuando se ponía el vestuario. Era una cosa que dices, ay, Dios mío, no, bájale, bájale, bájenlo de la nube, ¿no? Sí, y bájenle al volumen, por favor, con este hombre. Totalmente que le fue muy, muy mal a Jordi. Ay, Jordi, ahí sí te equivocaste. Según lo que entendí, son amiguis del gym, que cinco años fueron al gym juntos, coincidían ahí. Y ya ves que en el gym la gente hace muchos amigos. Yo no, yo no hablo con nadie, no me gusta hablar con nadie. Te lo juro. Tú sí, ¿verdad? Tú sí haces amigos. Ah, cómo nadie. Sí, tú sí, el más. No, yo no, no, yo no. Pero bueno. Me tardó tres horas en el, bueno, cuando iba. Dos de puro chisme y uno de ejercicio. Media hora de ejercicio. Y dos horas y media de chisme. Porque siempre que ibas al gym me contabas mucho chisme. No es, no, obvio. Es que si hay un lugar donde hay chismes en el gimnasio. Pues sí. Es que si fulanita anda con sutanito, que si este es cuartero, que si no. Ay, Dios. Ah, no. O sea, aquel ya se fue porque no se puso mamer de las piernas. Que si este le estaba tirando para meterse al jazz a la página de hacer el cuadro. Oh, sí es cierto. No, no, no. Ah, bueno, pues que estos dos eran amigis en el gym. Entonces ahí se conocen y por eso lo vino invitando. Pero Jordi, te equivocaste. Mira, se nota que uno sí iba al gym a hacer pesas y el otro sí iba a ser amigos. Jordi. Ahí ustedes escojan cuá. Bueno, ahí está, muchachos. Ay, ¿lo sabes qué dijo el Mayer? Eso sí me tocó verlo en los diez minutos. Que muchos hombres se lo quieren ligar por el Instagram. Que recibe siempre comentarios así. Bueno, pero yo creo que desde toda su vida se lo han querido ligar. Porque si algo tienes que sí. Es carita. Desde Garibaldi, ¿no? Desde Garibaldi. Desde la bolita que le sube y le baja. ¿Cómo no? Pues ahí está. Esto fue lo que pasó con Jordi Rosado y su entrevista. Que ya no sé si llamarla fallida o no. Con Sergio Mayer. Sole Soledad dice, yo cada vez que veo a este tipo pienso que Isabela Camilo cambió por Luis Miguel. Por él, qué mal gusto, dice Sole. Perdón, pero esa entrevista de Patán de Mayer no la veré, dice Miriam de la Cruz. Salúdame Jesús, dice Judith. Hola Judith. Saluditos. Dice Titina Márquez, hola. Y ahí están los de la pantalla. Sí, muchos comentarios de la pantalla. Descontrolen, es momento de descontrolar el chat ahorita. Denle duro, denle duro comentando porque es cuando puedan salir en la pantalla. Es en estos momentos donde pum, pum, pum. ¿Cómo no? A mí no me agrada Mayer, dice Leti. Bueno. Ok. Mira, Carol Castillo. Saluditos desde Los Ángeles. Dice, mis amores, buen día. Feliz inicio de semana. Sergio Mayer, hazme un hijo. ¡Ay, Carol! Bueno, de que le va a salir bonito, le va a salir bonito. Pues sí. Pero de que, hola, ¿hay alguien ahí? ¿Quién sabe? Hello. Hola, chicos. Excelente inicio de semana, dice Pati Guido. Saluditos, Pati. Bueno, dice Normandrea que se ilusionó con Alejandra porque estuvo actuando, ¿no? Ajá, pues sí. Y yo ni siquiera sabía qué era actriz, ¿en dónde ha salido? Creo que mucho teatro, ¿eh? Ah, bueno. Sí, sí. O sea, que es de las buenas. Porque en el teatro es donde están los buenos actores, recuerden. Pues sí, que no viste todo lo que armó ahí. Voten por Pablo Martín Survivor, por favor, dice Yes. Ok, muy bien. Lo hacemos, lo haremos, lo haremos. Tampoco tolero a Mayer. ¡Fuera, fuera! Aquí veo, Mayer está muy inflado y, bueno, le dan duro, ¿eh? Le dan duro a lo de... Mamá chismosa, por aquí anda, nos ve desde Polonia. Saluditos, mamá chismosa.